Cállate Weon, anda a comer Sí Te quiero mucho, dame un beso Dame a mi ahora No soy maldición Toma Dengue, toma Dengue, toma Dengue Ah, quiero Dengue, quiero Dengue Te quiero mucho No andoje No voy a comer, permiso Inviten a Número No vengáis para acá, voy a encontrar gente de mail Pueden pasar muchas cosas